Llega Clarita, le espera el novio, Isabelita, todo preparado. El chico se le cae el pantalón, correcto, ya está un poquito mejor la cosa, muy bien. Está todo listo el cortejo, correcto. Está todo preparado, está todo preparado, está todo preparado. ¡Qué bárbaro, Clarita, Clarita, querido! ¡Qué bárbaro, Clarita, querido! Gracias. 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 Amándola, respetándola de toda tu vida. Claro, quiere recibir a la vida como hermoso y prometecer de vivir, tanto en la normalidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad. Amándola, respetándola de toda tu vida. El Señor confirme que el sentimiento que ha manifestado la alma de la iglesia realice el reto de su condición de promedio. Y el hombre nos separa, y lo que Dios ama. Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chicas, ¿qué tal está esto para comer? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Chupá media gordo chupá media! ¡Gordo chupá media! ¡Chupá media gordo chupá media! ¡Muchas gracias! 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 ¡Marillo, Marillo, Marillo! ¡Mirame, Marillo! ¡Trabajando! ¡Trabajando sobre Tustancamón! ¡Tremendo! ¡Muchas gracias! A ver chicas ahí, muy bien, la suegra, toda Carmencita, la Escribana, todo en plena, esto le parece Tustancamón, Tustancamón, correcto, muy bueno, muy bueno. Josefina, con ese peinado, contame que vas a hacer esta noche, contame, y que es lo que vas a hacer vos, vas a estar en el cortejo se dice, como se dice, muy bien, mirame, hola moniquita que ya estás, ya te estás preparando, contame, perfecto, 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 acá el sector, tu tancamón que están arreglando todas allá, pasa, todo el sector acá, estamos poniendo, arreglando todas las cribanas, siempre impactante las cribanas, Mónica sacame por favor las liendres de la cámara, las liendres, que liendres, y acá tenemos el hombre, el bajito, y clarita, correcto, todo impresionante, vamos a ver, quién es la invitada, la invitada principal, pasemos a ver la sorpresa, quién es la invitada principal, ay mi amor, hijita de la escribánica, hola, hola, hola. fuente productiva, la visión del barrio, it's the world, I see it in your eyes, I see your smile, it lights the world tonight, I see the light, it brings me life, when we look down, we're on the ground. ¿Y acá, señores, sí? Sí, ahora si tenemos otro problema. Ahora te explico todo. Igual tienes que solucionar. Sí, y bajo, lo tienes que solucionar. Josecito, correcto. A ver, ¿qué me vas a pedir? Terecita, ¿cómo está la pasta flora a la sacarina? ¿La ceorita se llama la de Barcelona? Lola. ¿Lola? Lola, Lola. Mírame, Lola Clara. Tremenda la pasta flora. Y por supuesto, todas con su gran amiga Clarita, que también se está comiendo la pasta flora con sacarina. La pasta flora. 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 La pasta flora.